¡Muy bien, chabeles y caramelo! Y estamos en Reimsich ¡Amigos! Hoy os voy a mostrar todo lo que he comprado y lo que he vendido en estos 10 días de Marketplace Y en este caso, 10 días desde que mostraron la beta de la tienda de Reimsich Por cierto, como estáis viendo ahí abajo del todo, estaremos en directo desde el día 10 Es decir, a partir de mañana hasta el día 3 de marzo en directo con Drops ¿Dónde? En mi canal de Twitch Sencillo, ¿vale? Si queréis saber algo, tenéis abajo seguramente información O hace un par de días, o directamente ves aquí al canal de Twitch Ponéis en grabación Drops y os saldrá absolutamente todo ¿Vale? Ya que estaremos dando recompensas por justamente verme en directo ¿Vale? Son Alpha Pack y Sports Son skins para ciertos personajes de armas, tal y cual Pero bueno, tenéis toda información por ahí ¡Amigos! Mis compras y ventas en estos 10 días Esto quiere decir que llevo sin hacer absolutamente nada en la tienda desde hace unos 4 o 5 días más o menos ¿Vale? Ya que ya hice todo lo que quería hacer en su momento Y ahora os comentaré un par de cositas Pero bueno, para todos aquellos que os salga aquí un mensaje o no os dejen ni comprar ni vender Es por el hecho de que no tenéis acceso a la beta, ¿vale? Y es por eso que no podréis ¿Cuándo van a meter más plazas para más gente? No lo sabemos De momento no han dicho absolutamente nada Así que de momento a esperar simplemente Tengo que decir que en estos días he ido obviamente a por un glaciar ¿Vale? Ya que los glaciar en este caso son lo más cotizado Pero obviamente al ser lo más cotizado Pues bueno, se han empezado a vender muy caros Al principio había un poquito de todo Pero bueno, ahora ya es bastante complicado El más caro está en 65.000 Y el más barato en 9.000 ¿Vale? Lo típico de que alguien ha comprado a un precio súper bajo En plan de 500 o 200 créditos Es porque estaban haciendo ahí la trama ¿Vale? Ya lo expliqué en un vídeo anterior Y al hacer la trama pues digamos que lo paso de una cuenta a otra Pero la gente se piensa que lo he vendido por menos precio Y tal ¿Hay gente que la ha vendido y la ha perdido por hacer eso? Sí, porque ha intentado hacer lo que he intentado hacer yo Pero yo no he tenido suerte Igualmente Amigos, ¿Qué es lo que he comprado en todos estos días? Pues vamos a ver Bueno, para empezar Quise vender al principio del todo cosas de manera muy cara Pero son cosas que Bueno, esto por ejemplo No quiero ni venderlo Así que esto vamos a cancelarlo Ya que lo puse Digo, si me lo compran muy caro Lo hago Si no, pues nada Como veis He intentado comprar estos 5 artículos Estos 5 claciares por 120 Justamente por el truco que he mencionado hace unos días Que os lo comento ¿Vale? Para pasar un glácer de una cuenta tuya a otra que también es tuya Es muy fácil El vendedor Perdón, el comprador pone una oferta En este caso 121 Por ejemplo El vendedor justamente pone la oferta por 121 Y como las dos coinciden Se lo lleva ¿Vale? En plan, va de una cuenta a otra No va hacia el mayor No sabemos si esto es un bug o un glitch Pero bueno, funciona para que así Yo presupuesto como lo más básico Siempre hay gente que es un poco tal Pero bueno Ya como han pasado bastantes días Pues... Vale, como han pasado bastantes días No creo que se siga haciendo Hasta dentro de unos 5 días Que habrán pasado 15 días Desde que se pudo comprar y todo eso Pero bueno Amigos Vamos a ir a ver todo lo que he comprado ¿Se puede poner algún tipo de filtro para saber solamente eso? Vale, historial No, pues solamente puedo poner Bueno, pues tengo que poner todo Vale, mi intención era obviamente Aparte de ir a por... Es que he comprado bastantes cosas Ya lo digo Aquí está Mi intención era Aparte de ir a por los glaciares Por más que nada Para coger y venderlo Porque como tal la skin Sin más La verdad No me gusta visualmente Quería comprar una muy barata Y literalmente venderla mucho más caro Especular Vale, lo primero que compré Fue Fantasma Diurno Una skin que es justamente para Caveira Que lo tendremos justamente por aquí Ahora en cuanto se ponga eso Ahí lo tenéis que tarda un poquito Una skin para Caveira Que me gustó cuando salió en su momento Vale Me tocó en los Alpha Pack El uniforme Pero no me tocó la cabeza Así que Aquí tenemos Esta personalmente me gusta mucho Vale Que sí que es cierto que hay gente Que bueno Habrá mucho lo que no le guste Vale Pero para mí me mola bastante Infunde bastante miedo Y me gusta Más cosas Literalmente skins Que no tuve por alguna razón Vale Me compré esta de aquí a 350 Esta a 300 Pero esto no es el precio real Vale Porque el precio real Bueno en este caso sí son 350 Aquí pone que son 200 Pero realmente lo compré a 120 Vale Aquí pone que pagué 300 Pero realmente Bueno aquí también pagué 300 Esta que es una skin Que por lo visto es un bundle Que no compré en su momento Pagué 322 Aunque realmente fueron 315 Vale Más de lo mismo Skins que literalmente Aunque no me gusten Porque es cierto Vale No me he comprado En su gran mayoría Me he comprado skins Que no me gustan Pero me gusta coleccionar Vale Que no tenía absolutamente Todas las skins del juego Soy así la verdad Soy bastante coleccionista Por eso vais a ver Que a nivel de ventas Pues es así Vale Pero bueno Me he comprado todos los accesorios O todas las skins de accesorios Me he comprado Por ejemplo Estas No me gustaba Pero bueno La he comprado igualmente Me he comprado estas Que estas están bastante guapas La verdad Estas skins están muy muy chulas Las he comprado por 450 Y por 390 O 800 900 O sea 800 900 Vale O sea Bastante baratita Literalmente es esta skin Que estoy viendo aquí Vale Esta skin Es exclusiva Del juego de mesa Que por ejemplo Las skins del juego de mesa Se han estado vendiendo A 25.000 30.000 Una barbaridad Sin embargo Esta se ha vendido muy barata Y se sigue vendiendo Creo que muy barata No sé exactamente por qué Pero está bastante guapa Me la compré Y dije Bueno La vi Y dije Para mí de cabeza Está brutal La verdad Está muy guapa Así que esta De cabecita Me compré también esta skin de cabeza Para Bandit Que esta si no recuerdo mal Era la skin de Pro Liga De Bandit Y hace Bueno Lo tiene justamente por aquí Del año 5 temporada 2 Por 150 créditos Es justamente esta de aquí Está brutal Como lo tengo así ahora mismo Con el cuerpo del Elite Y la cabeza Que le pega ¿No? Así tanto blanco Amarillo Esa crestita Así ese degradadito No sé Me parece bastante guapo Lo he dicho Bastante baratito Este sí que me lo compré Al igual que la skin de Nock Porque me gustaba Y ya a partir de aquí Me compré Un hielo negro Vamos a dar la siguiente Para aquí Me compré Otro hielo negro Van 3 4 5 6 7 hielos negros Estas son operaciones canceladas 8 hielos negros Caos simbólico Esta me la compré Pues no es que me la compré Porque no la tenía Pero en fin No es que me guste Simplemente me gusta Colocionar skin Y ya está la verdad De comprarme esta de aquí Pero es ultra complicado Porque esta Bueno Es cara ¿Vale? Esta es una de las skins Que os he dicho Que van con el juego de mesa Y está vendiendo eso Como a 20.000 25.000 30.000 ¿Vale? De hecho podemos ir a ver Cuánto está Mira en 45.000 Está actualmente La última que se ha vendido No, al parque de la verdad Compré por aquí también Esta Bueno Que esta Que esta por lo visto No la compré No sé si está de la operación De Nomad Año 5 temporada 1 Puede ser Wind Bastion Creo que sí Compré esa por aquí Viaja a la playa Año 5 temporada 2 Más de lo mismo De la temporada siguiente No compré esta skin Que creo que es universal Lo he dicho Me ha valido mucho Esta tienda O esta Sí, bueno El marketplace como tal Para directamente comprar Skins universales Que en su momento No puede comprar Por lo que sea Skins de temporada GTC Y de hecho Cuando está abierta Para todo el mundo Y por cierto No están Todas las skins del juego Actualmente son 3.048 artículos Los que hay en la tienda En el juego Hay muchísimos más Pero aún no están puestos Bueno En cuanto todo el mundo Pueda jugar O mejor dicho Pueda meterse aquí a la tienda Comprar y vender Y ellos metan Todos los artículos que hay Yo creo que a lo mejor Hay como un 30% Un 40% de la skin O incluso menos ¿Vale? Porque sé que hay muchísimas skins Que no están por aquí Pero bueno De momento a esperar La verdad Madera tallada Compramos esta también por aquí Austral Lo he dicho O sea Y además por no hay menos Que realmente Esto no es dinero ninguno Está bastante bien La verdad Me compré por aquí A vender a certera Esto más que nada Porque creo que lo vi barato ¿Verdad? Efectivamente Es una skin que bueno No me gusta Pero lo vi barato Y dije Tío Está muy bien la verdad Esta dije Wow Digo Si esta skin Es la que tenemos justamente En el vídeo de la invitation Si os acordáis Esa skin Bueno Esa equipación que tenía Cuando fueron a entrar a ese sitio Igual que a Sofía y tal Es decir Es como su uniforme De ground Uniforme de militar No se me mola mucho Y aunque no tengo equipado A Ela con ese Con esa vestimenta ¿Vale? Me gusta más esta Pues está chula Pero me apetecía tenerlo Total Era muy barato También compré por aquí Esta de aquí Que esto es de un bundle Me salió algo más barato Al final fueron 250 Y estos son 5 En total fueron unos 700 créditos ¿Vale? Que fue tanto el uniforme Como este El elite en sí O el bundle este Costaba como 1200 1000 y algo Si no recuerdo mal Así que oye Le saqué bastante beneficio No sé por cuánto estará Ahora personalmente Mira 450 No sé por cuánto Compré esta Pero bueno Más o menos por ese precio Según parece ¿No? 450 Ah mira no Lo podría vender ahora mismo Por unos 200 créditos Al menos este Está bastante bien De verdad Intenté comprar el piña colada Pero nada Era muy caro Y además es una skin Que sin más ¿Vale? No es que sea una skin Que me guste Que está guay Está bonita Pero me da un poquito igual ¿Vale? Si consigo cosas Literalmente son a bajo precio Si me quiero gastar Me voy a gastar 1000 créditos en algo Tiene que ser algo que sea como Super tal No es así Y mira que tengo como 25.000 26.000 créditos Pero de hecho Me da bastante igual Quiero encontrar ganguitas Gangas Un poco de mica Exactamente igual con Ela Pero en IQ ¿Vale? Compré en este caso El uniforme que tenía En esa animación Esa cinemática del Invitational Del año pasado El anterior Porque estaba bastante guapo En este caso Para Sofía Más ahora mismo aquí Con Lesio Me moló mucho el casco este La verdad Que justo es este casco de aquí Está bastante guapo Reconocimiento urbano Con el pasamontañas puesto El gorrito este Me gusta bastante Mira que tengo el Elite Pero es que no me gusta Como tal La skin que tiene del Elite No se me parece bastante fea Y ya sé que me mola mucho más Como lo táctico Digamos los uniformes así Urbanos Militarizados y tal Me molan muchísimo Así que también este Lo vi y dije Wow Una skin que no había visto nunca O si la vi pues se me había olvidado Por completo de mi cabeza Me moló mucho Y encima eso mira Por apenas 120 créditos Casi nada La verdad Y desde Asalto Más de lo mismo Me molan mucho este tipo de skin Así de uniformes O mejor dicho Militarizados O policiales Así urbanos y tal Me flipan Por nada y menos Intenté Bueno esto lo intenté vender A ver si le hacía Una clavada padre Aquí una troca man armada Algún ruso O lo que sea Pero nada Intenté vender esto a 30.000 Es imposible Bueno no imposible Sino simplemente era cuestión de suerte Y no tuviese suerte Y ya está Vale Aquí tenemos otro hilo negro Ya van 10 11 12 13 14 Y compré 14 hielos negros Vale actualmente ¿Podría comprar más? Si Vale Ya que actualmente No sé cuántos me quedan Pero creo que me quedan Unos 4 hielos negros Como vi en este caso Gente que los precios De los que me quedaban Eran bastante caretes Por ejemplo Mira este 1100 Me parece demasiado 930 815 Me parece bastante caretes Vale 700 600 De hecho esta la vi Por 400 y algo Y no la quise Vale Y dije nada Digo muy caro Esperaría que todo el mundo Pueda vender y comprar Las equin Para que obviamente Los precios bajen Ya que al haber Mucho más gente La gente empezará a venderlo Habrá mucho más Demanda de venta O mucho más oferta Mejor dicho Y al haber más ofertas Pues la demanda En este caso Baja Y la oferta Empieza a poner Todo mucho más barato Vale Así que nada Voy a esperar Literalmente a eso Mira esto Hielo negro Que antes estaba 2000 El de las Hasta 3000 Están subiendo los precios ¿Por qué? Porque está pasando unos días El mercado se va a regular Pero esto va a volver a caer Y esto ya es un consejo Para todo el mundo Al menos lo que yo creo El mercado va a volver a caer A nivel de precios En cuanto la gente Que no tiene acceso A esta beta Deca acceso ¿Vale? Porque la gente Va a tener este acceso Va a empezar a vender Todas sus skins En vez de haber aquí 1500 Habrá muchísimas más ventas O muchísimas más Órdenes de venta Por tanto Los precios tendrán que bajar Tal, tal No sé qué Así ¿Vale? Es lo que estoy esperando Así que Si tenéis acceso Y queréis comprar algo baratillo Aprovechad ahora Aunque ahora ya están Subiendo un poco los precios Porque la gente Ya ha empezado a calmarse un poco Ya no está con ese boom De quiero comprar Vender, vender Si no pues amigos Esperad Vale lo dicho Me compré absolutamente Todos los hilos negros Que habéis visto Exceptuando los que os he mostrado ¿Vale? Apenas unos 5 o así que eran Los compré todos bastante baratillos Así que Orgulloso Contento con ello Me faltan uno Ah mira Me falta aquí otro Me falta este Que bueno Este por 400 es igual Lo pillo Pero bueno Podría pillarlo Pero como ya he dicho Voy a esperar a que todo el mundo Este con el Marketplace Para que esté más barato Me falta 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿Vale? 7 black keys En este caso 7 hilos negros Que obviamente Al no estar el 100% De las skins del juego Aquí en la tienda Pues no sabemos realmente Cuantas tengo Cuantas faltan Cuantas tal Pero bueno Sé que tengo bastantes hilos negros Igualmente Ya sabéis que para mi los hilos negros son Una skin que estaba guay Hace muchos años Hoy en día Es como una skin normal y corriente Pero que se consiguen bastante fácil Pero estoy enfermo ¿Vale? Soy coleccionista Y esa es mi enfermedad La verdad Me gusta coleccionar todas las cosas Y eso pues me hace Literalmente no querer vender Absolutamente nada Pese a que tengo bastantes cosas Por vender Por ejemplo Si ponemos de ofertas No este Aquí De tema de precios La más cara Es la de mezclador ¿Vale? Esta por ejemplo La podría vender ahora Que está bastante carita y tal Pero lo he dicho No me interesa ¿Vale? Al igual que he dicho Que quise vender unas skins por 30.000 Me da realmente igual ¿Vale? Literalmente quise vender Esas skins de Que creo que eran de eventos Porque tenía paquetes repetidos Y si me lo compran a 30.000 Puedo abrir un paquete Que tengo repetido Y me la vuelvo a dar ¿Vale? Entonces Literalmente pasaba eso Pero si no No me importa Esta por 10.000 Esta por 4.000 3.000 2.000 Tal Tengo una muy buena colección La verdad De cositas Y veréis gente Cuando empiecen a meter Digamos las skins exclusivas ¿Vale? Como son este tipo de cosas ¿Vale? Cuando Esta por ejemplo Es de Six Mayor De Estados Unidos De VIP ¿Vale? Una skin bastante exclusiva De hace Creo que unos 4 años 5 años Creo que más Creo que unos 5 años Esta skin Bastante exclusiva Es única y exclusiva Para Ivana Como veis Del Major De Estados Unidos Bastante chula Y a saber cuánto costará esto Al igual que hay otras Muchas skins Que tampoco están a la venta Como por ejemplo El Plasma Rosa Que creo que lo tengo por ahí En fin Tengo Es que tengo Prácticamente todas las skins del juego Me faltan De temas de skins universales Skins universales Del año 1 2 Y puede que parte del 3 ¿Vale? De todo lo demás Diría que tengo absolutamente todas Pero obviamente Como al principio Era un jugador Como cualquiera de vosotros Un jugador normal y corriente Pues no me compraba las skins Como puedo por ejemplo Hacer ahora ¿Vale? Que directamente Ser una skin Aunque me guste Como habéis visto Las compro ¿Vale? Ya sea del Battle Pass Ya sea de algún bundle Que pueda ser exclusivo Y puede que no lo podamos Volver a comprar más Literalmente Si es exclusivo Me lo compro Pero bueno gente Espero que os haya gustado mucho Esta pequeña colección De cosas que he comprado Han sido bastantes cositas La verdad Las que he comprado Podría haber comprado más Si pero Lo he dicho Quiero comprar cosas Pero con cabeza Cuando salga La beta O la tienda Para todo el mundo Y así pueda comprar Absolutamente Lo que me dé la gana Y mucho más barato ¿Vale? Ya que habrá muchísimas más cosas Más gente Y como ya he comentado Al haber más ofertas de venta Las ofertas de compra Son las que mandan Y empiezan a bajar los precios Así es amigos Así es Sin más Mi gente Un placer Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Por supuesto Dejadme en los comentarios Cual ha sido vuestra mayor ganga Lo que vosotros habéis visto Que habéis dicho Wow Carmelo Pues mira Yo he comprado esto Por este precio En este caso Ari Un colega como tal Está comprando Todas las skins de proligas Por nada y menos ¿Vale? Porque sabe que en un futuro Pueden costar mucho más caras O al menos eso es lo que creer ¿Vale? Porque al final esto es especular Igual que he hecho yo con todo esto Pero bueno ¿Qué os parece esta skin? Para mi gusto Creo que es de las mejores que tengo La verdad Tanto un informe Que es de élite Como de la cabeza Que creo que es un bundle Me parece brutal La verdad Me parece increíble Me parece increíble Mi gente Sin más Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Adiós Papay Y por supuesto Drops de Rainbow Six Siege Como estáis viendo ahí abajo Del día 10 de febrero Al 3 de marzo A partir de mañana ¿Vale? Hasta mañana Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo De veo